¿Quieres ganar 500 dólares esta navidad? ¿O 300? ¿O 200 dólares? Lo único que tienen que hacer es seguir viendo este video para enterarse cómo ganar ¡Hey, Karrof! ¡Hello, Siri! ¡Hey! ¿Cómo están, Manhunters? Los Jonas Vloggers y Manhunt les tenemos un concursazo para esta navidad El ganador será el que adivine qué cantidad de condones hay dentro de este contenedor O el más aproximado sin rebasar Y tu respuesta la vas a tener que enviar entrando a Manhunt y buscando el perfil condones y un bajo concurso El primer lugar será quien obviamente se aproxime mucho más a la cantidad exacta sin pasarse, por supuesto Y el segundo y tercer lugar serán los que más se acerquen a esa cantidad después del primero Oye, chiqui, pero ¿y si hay varios como que le atinen a la cantidad de condones? Pues si hay varios que le atinen, entonces se van a elegir por quién mandó su respuesta primero Todas las respuestas que excedan el número de condones serán automáticamente descalificadas Y si hay alguien muy listo que quiera mandar muchos mensajes desde un solo perfil Se tomará en cuenta solamente el primer mensaje que manda Y recuerden que tiene solamente del 15 al 25 de diciembre para participar Así que, a darle No se olviden que les vamos a dejar toda la información en la descripción de este video para que no se les pase nada Oigan, ¿y ustedes si se ganaran los 500 dólares? ¿Qué se comprarían? Pues yo creo que una peluca, ¿eh? Muchas cosas Y pues nada, escriba ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!